En el distrito escolar de Houston hay cientos de maestros ayudando a los alumnos a aprender inglés, pero se necesitan más ya que sigue aumentando el número de estudiantes que requieren de una educación bilingüe. ¿Quién quiere comentar? Miriam. Estos son los alumnos de la maestra María Elena Galán de la primaria Scroggins, o como ella dice, sus hijos. Cuando uno está en el salón de clase uno ve las limitaciones que hay debido a la economía, debido a que a veces los papás no pudieron asistir a la escuela, entonces yo me veo en ellos. Por casi 20 años, María ha ayudado a miles de estudiantes en HISD a dominar el inglés, así como su idioma natal. Es algo muy bonito y estamos contribuyendo a una muy buena causa. Es un modelo a seguir, dice la directora, y por esa razón fue distinguida como la maestra bilingüe del año 2013. Es una maestra muy dedicada a su profesión, a sus alumnos. Realmente quiere hacer una diferencia en sus vidas. Así como María, hay cientos de maestros bilingües en HISD sirviendo a los casi 60,000 estudiantes que necesitan aprender inglés, una cifra que debería aumentar aún más. Tenemos, por ejemplo, en esta comunidad muchos niños que vienen sin hablar el inglés. Para seguir sirviendo adecuadamente a todos los alumnos del programa de educación bilingüe, el distrito busca contratar a casi 150 maestros para el próximo año escolar. Si no tienen una maestra bilingüe que pueda enseñarles en su propio idioma, y aparte de eso, enseñarles inglés, obviamente no van a adelantar. Para ser maestro bilingüe en HISD necesitan entregar su solicitud de empleo a más tardar el 22 de mayo y cumplir con todos los requisitos. Una, dos, tres, coma. HISD ofrece salarios muy competitivos y hasta la posibilidad de bonos. Para más información llamen al 713-556-7373. Con su segmento Edúcalos es el Momento. Soy Denise Cantó.